Tanto el PSG como el Manchester United, la Juventus y el Real Madrid están interesados y ya pusieron sus ojos en el juvenil de Racing Gonzalo Sosa. Este juvenil de 15 años que juega en la séptima división de Racing tiene un gran futuro. Racing Club tiene una de las mejores inferiores de toda Argentina y Sudamérica. Muchos clubes de Europa se fijan en los jugadores que saca del club. Estos jugadores que vi en el predio Tita Matiusi se ha visto reflejado en los últimos años. Racing ha vendido por más de 80 millones en jugadores de las divisiones inferiores. Varios han triunfado en Europa y están en la selección nacional, como es el caso de Lautaro Martínez o de Paul o Sergio Romero. Ahora los grandes clubes europeos se están fijando en Gonzalo Sosa, un chico que en marzo va a cumplir 16 años. Tiene tan solo 15 años ahora mismo y ya lo están buscando clubes europeos. Según hablan los medios más importantes del viejo continente, los clubes estarían interesados, especialmente el PSG, en comprar el 50% del pase del jugador y que se quede en Racing hasta los 18 años y luego vaya al club parisino. Pero Racing, ante esta situación nueva para ellos porque no sabían, planea hacerle un contrato nuevo y un poco más caro, así también Racing queda beneficiado. Y también van a empezar a verlo, a ver si puede rendir en la primera edición, así se va acostumbrando y luego cuando dé el pase a Europa ya esté mucho más naturalizado. Acá les dejo algunas pocas jugadas que puede encontrar del jugador, no se sabe mucho porque es muy joven. Pero bueno, acá les dejo algunas jugadas de Gonzalo Sosa, el talentoso que lo buscan por toda Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!